y la pregunta que yo quiero hacerles es ¿dónde está este señor? a lo mejor ya de último minuto ya lo capturaron pero a ver si alguien me dice y si todavía pues no lo localizan ¿dónde está? ¿dónde se estará escondiendo? aquí les voy a dar una información exclusiva donde pues hay muchas probabilidades de que el empresario Raúl Beiruti del grupo Jin esté escondiéndose en Estados Unidos ¿dónde? ¿en qué parte de Estados Unidos? pues de acuerdo a lo que he investigado él y su familia tienen más de cinco propiedades al menos no más al menos tienen cinco propiedades todas de ellas lujosas en Estados Unidos no voy a hablar de cuatro propiedades lo voy a dejar para otro día les voy a dar a conocer esta propiedad a nombre de la familia de el señor Raúl Beiruti un castillo un castillo y no es invento repito esta propiedad se localiza en lo que le llaman el el edificio el complejo inmobiliario Fendie Chateau o Chateau no mi francés no es muy bueno pero el el complejo inmobiliario se llama Fendie Chateau el castillo Fendie y pues como es rey pues el señor y su familia quisieron hacerse de un castillo lo buscan ahí está y la propiedad aquí está en este complejo inmobiliario de muchísimo lujo aquí le voy a poner pausa para explicar los detalles esta propiedad fue comprada bajo una empresa que se llama Emalu Projects Corporation Corporation ahí viene la dirección omití la unidad para pues ya que no me pase como lo que me está pasando con la batalla que tengo con la señora Patricia Olamendi la fiadora de Latinos que me acusa con YouTube de violar su privacidad por hacer público ese contrato donde aparece su firma como fiadora pues para evitar eso ahí le oculté el departamento pero ahí está claramente que hay una empresa que se llama Emalu Projects Corporation y de quién es esta empresa esta empresa está a nombre de una de las hijas de el rey de la subcontracción aquí está el registro público todo esto es público por supuesto que se necesita trabajar y buscar y rascarle no nada más se pone el nombre Raúl Beirut y casa ya se aparece pero la información es pública sabiéndole el oficio de reportear pues di con esta información de que hay una empresa que se llama Emalu Projects Corporation aquí dice Beirut y Espinosa Ángela Mireya quién es la esposa perdón la hija una de las hijas de el rey de la subcontracción y aquí importante ver que es Emalu Projects Corporation este es el registro público de esa empresa en la que esta persona es una de las accionistas la otra es Jesús del Palacio Robles me imagino que es pareja esposo pero eso ya no sé eso sí no lo sé aquí es información del registro público de Miami Miami Day del condado de Miami Day aquí aparece esta propiedad está a nombre de una empresa y cuya empresa fue creada fundada por una de las hijas Mireya Viruti parte también ella del Jean Group aquí está y cuánto costó cuánto costó este castillo o este departamento en el Fendi Chateau Impresionante esta propiedad he reportado he reportado desde hace ya mucho tiempo muchos años propiedades de muchos políticos periodistas empresarios como Emilio Azcárraga y no me había topado yo con una propiedad con estas características impresionante el precio les recuerdo que está en una zona de Miami en un complejo inmobiliario que se llama Fendi Chateau cuál es el precio de esta propiedad cuánto le costó a la familia a este personaje del Jean Group aquí este es el complejo inmobiliario Fendi Chateau aquí se le ve muy contento todavía a Raúl Beiruti aquí este señor con lentes a un lado de la cuñada de Adela Micha este señor si no me es Treviño exfuncionario del gobierno de Peña hoy columnista de SDP Noticias del periódico digital de Federico Arreola aquí corríganme pero es el señor Treviño exfuncionario de Peña Nieto a un lado de él la cuñada de Adela Micha señor Beiruti ahí sonriente a un lado periodistas ahí está el hermano de Adela Micha también vista desde el balcón impresionante las vistas que tiene este lujosísimo departamento al mar a la playa al océano alberca impresionante acabados impresionantes el vestíbulo impresionante la zona impresionante este castillo del rey de la subcontracción dueño accionista mayoritario del jean group que hoy lo buscan cuánto costó esto que van a ver ahí están las imágenes el video de este complejo inmobiliario Fendi Chateau Fendi Castillo es impresionante el lujo el costo 260 millones de pesos hoy día por esta propiedad con unos balcones vistas amenidades 260 millones de pesos comprado en el 2016 bajo la empresa que ya les mencionaba fue comprado en nada más y nada menos que 240 millones de pesos ahí la entrada por supuesto que es un lugar súper exclusivo y les comento les decía que lo compraron por 240 millones y hoy tiene un precio de que 260 millones más menos la empresa que lo compró emalú projects corporation donde una de las hijas del rey de la subcontratación es accionista elevadores privados piscina espectacular spa lujo por todos lados en cada esquina detalles balcones enormes alberca vistas a la bahía al océano mármol por todos lados servicio de conserje ballet parking gimnasio sala de cine sala de juegos restaurantes zonas comunes bar impresionante biblioteca una propiedad de nada más y nada menos 260 millones cada unidad cada departamento se accede con un elevador privado ahí está el gimnasio ahí está el spa sala de juegos para niños parte del spa el teatro el cine ahí la alberca sin duda espectacular la pregunta es está aquí aquí es donde se está escondiendo el señor Raúl Beiruti recuerden son cinco propiedades al menos que tiene la familia del propietario de el grupo Jim 5 esta es zona que les quiero mostrar es la primera ahí en el castillo Fendi así es como se llama impresionante y ya para cerrar esta es zona de las hijas y la empresa aparece ella como accionista ahí está el señor Raúl Beiruti ya veía las imágenes el video muy agradable y tan solo de predial aquí está la historia de lo que han pagado en 1, 2, 3, 4 años lo compraron en 2016 4 años pagando impuesto predial pues de impuesto predial han pagado solo de impuesto predial en 4 años 15 millones de pesos promedio al año de 3 millones 800 mil pesos tan solo tan solo de el impuesto predial y por si fuera poco 15 millones de pesos 3 millones 800 mil pesos al año de predial la cuota de mantenimiento es de 2 millones 400 mil pesos solo de cuota de mantenimiento de esta lujosísima propiedad de el rey de la subcontratación entonces si le sumamos nada más el costo de los 15 millones o para hacer el cálculo más sencillo los 3 millones 800 mil pesos de predial más los 2 millones 400 mil pesos de cuota de mantenimiento que le llamen HOA H-O-A pues nos da que en un año por esta propiedad de la familia del rey del outsourcing en el castillo Fendi Fendi Chateau es de 6 millones 200 mil pesos y esto es impuesto del predial cuota de mantenimiento 6 millones 200 mil pesos ¿cuál es el valor de esta propiedad? 260 millones de pesos impresionante esta primera propiedad hay 4 más y la pregunta y la pregunta es ustedes ahí ayúdenme sean mal pensados a lo mejor soy muy mal pensado a lo mejor me la estoy volando y tal vez todavía está en México y se va a entregar a la autoridad pero pero ustedes que creen que esté aquí escondido o tal vez en las otras cuatro propiedades ahí está la información la exclusiva una nueva exclusiva de la voz de Julio y